¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Air? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. El padre astronauta de Kiraz viene por su cumpleaños. Cuando Eda Yildiz le dice a Serkan Bolat que son los padres de Kiraz, el hombre se va sin decir una palabra. Eda va tras él. Serkan combina sus conversaciones pasadas y las palabras de Eda y Kiraz y se da cuenta de que son reales. Eda encuentra a Serkan en su casa y me cuenta por qué no me dijo por qué dio a luz. Serkan luego le dice que lo que hizo estuvo bien, pero que no estaba listo para la paternidad. Aifer está enojada con su sobrino que se negó a ir. Bolat está seguro de que su familia irá atrás Kiraz. De hecho, Aidan quiere quitarles a su nieta Kiraz. Cuando Serkan deja el negocio hotelero a Enin, Deniz se mete en problemas. Serkan tiene que volver al hotel. Enin, por otro lado, se enoja con su esposa cuando se entera de que Piril sabe desde hace años que Eda y Serkan tienen hijos, pero se lo ocultó. Decide entregarle el cuidado de los niños a Piril y hacerse cargo ella misma del negocio. Se acerca el cumpleaños de Kiraz. Tanto Aifer como Aidan comienzan a organizar un cumpleaños sorpresa para el niño. La abuela, que no sabe lo que le gusta a Kiraz, espía los preparativos de otras fiestas en busca de pistas. Aifer exagera el número de variedades que elabora para ser mejor. Los clientes de Italia vienen al hotel para ver la presentación de Eda. Cuando supo que eran socios de Serkan Bolat, también debería participar en la presentación. Luego les piden que vayan a cenar. La comida va muy bien. Eda guarda una vía importante para conseguir proyectos palaciegos en Italia. Serkan le dice a Eda que hace años, su médico se fue porque estaba en riesgo de cáncer y que no tendría un hijo. Dice que la pequeña no entró en su vida por el riesgo de recaída. Enin Serkan para hablar con su médico. Cuando él le aconseja que pregunte si el riesgo sigue ahí, Serkan vuelve a hablar con su médico. Dice que no recaerá si no ha recaído en los últimos cinco años. Serkan se arma de valor y comienza a mirar las fotos de bebé de Kiraz que Eda le dejó. Mira los videos que Eda le hizo y comienza a llorar. Kiraz desaparece en su cumpleaños. Todos se movilizan para encontrarlo. Serkan también llega y se da cuenta de que el hijo de Enin y Piril, amigo de Kiraz, no está buscando a la niña. Habla con el niño y descubre que Kiraz fue a enviarle noticias a su padre, quien pensó que era un astronauta, y encuentra a su hija. Ella llega a su cumpleaños con un traje de astronauta y dice, ¡Feliz cumpleaños, hija mía! Serkan se entera de que Kiraz es su hija. Serkan besó a Eda al final del último episodio, que todavía estaba tratando de entender si ella estaba enamorada de él o no, y luego la mujer lo besó. Eda luego se va. Ella trata de averiguar si el hombre quiere ser padre. Si ha cambiado de opinión en el pasado, considerará contarle sobre la existencia de Cherry. Mientras Eda piensa que la prioridad de Serkan sigue siendo su trabajo, Serkan intenta demostrarle a Eda que no lo es. Eventualmente, ambos se encuentran trabajando en la casa de Serkan. Eda, que también llevó allí a Kiraz, intenta observar la actitud de Serkan hacia la chica y tiene la impresión de que no está interesado en el chico. Tanto Enin como Aidan entienden que Kiraz es la hija de Eda. Para probarlo, Aidan le pide a su sobrina que tome una foto de las identificaciones del bolso de Eda. En el DNI enviado por Pina, Eda está escrito en la madre de la pequeña. Al mirar su fecha de nacimiento, creen que es Serkan. Comparten sus hallazgos con Enin y Erdem, se hacen una prueba de ADN y descubren la verdad. Burak, por otro lado, se ofrece a llevar a Eda y Kiraz a su casa en Saframbolu, para no perder a Eda, de quien está enamorado, por Serkan. Después de que Eda pensara por un momento, se dio cuenta de que Aidan y Enin habían reducido el círculo y habían seguido a su hija, y decidió continuar desde allí. Serkan, que se enteró de esto por el dueño del hotel, trató de evitarlo a su manera, pero Eda y Kiraz partieron. Cuando Serkan viene a detenerlos, se entera de que se fueron con Burak. Serkan encuentra los zapatos de Kiraz en la guantera de su auto. Como Cenicienta, quería que él la encontrara. Eda se sorprende al saber que Kiraz hizo esto en ese momento. Ella aprende de las historias de su hija que en realidad formaron un vínculo con Serkan, y que el hombre en realidad es muy cercano y sincero con la niña. Justo cuando Enin y Aidan van a decirle la verdad a Serkan, Eda llega y le dice al hombre, Soy la madre de Kiraz. Tú eres su padre. Serkan, Bolat y Eda Yildiz están comenzando a trabajar juntos. Cuando Cherry grita, madre, en público, Melo interviene y dice que la niña y Burak tienen sus propios hijos. Burak es sobrino del dueño del hotel, Denise, y en realidad le gusta Eda. Pero cuando entiende el porqué del juego, se involucra. Le dicen a la niña que es un juego. Denise, el dueño del hotel que restauraron en la serie de televisión Senzal Kapimi, está en proceso de divorcio. Si bien Serkan coquetea mucho con Bolat, también recibe tácticas de Eda. Serkan y Kiraz se encuentran en el hotel y pasan el tiempo. Cuando Aidan Bolat no pudo abrirse a Serkan, escribió una carta y la dejó en el auto de su hijo. Pero la carta no llegó al hombre con una historia de serpientes. Aidan se encuentra en una situación difícil porque no puede confesarle a Serkan sus relaciones con Kemal. Aidan se da cuenta de la verdad al combinar piezas como el parecido de la niña con Eda, Melo coqueteando con el personal del hotel, el gusto de Burak por Eda, la alergia de Kiraz a las fresas. Cuando llegó a casa, dijo que su esposo estaba reuniéndose con las vecinas y charlando. Escucha quejas sobre las tareas del hogar y su propia indiferencia. Cuando el esposo y la esposa discuten, Enin sale de la casa. Piril se da cuenta de que el esposo de su hijo lo crió muy bien cuando están solos, se disculpa y hace las paces. Serkan intenta pasar tiempo con Eda para ver si tiene algo que ver con ella. Eda le pide a Piril que invite a Serkan a la empresa. Al final, dicen una mentira y lo traen a la empresa. Serkan enfada a Eda y acude a la empresa. Serkan envía a sus empleados y se queda solo con Eda. Mientras el día pasa bien, la tarde, Burak llama a Eda y le hace hablar con Kiraz. Cuando Eda le dice a la persona por teléfono que lo extraña, Serkan piensa que Eda le dijo esto a un hombre.